¿Qué es la economía global? ¿Qué es la economía global? Con ramificaciones hacia China y Japón, que de materializarse tendría un impacto muy importante sobre la economía en general. Con un menor nivel de probabilidad, pero también con un potencial impacto importante para la economía, están los problemas soberanos financieros en China. Permanece también en el escenario un poco la incertidumbre respecto a los impactos finales de la implementación de la política económica en los Estados Unidos. Y finalmente, persiste en términos generales un riesgo de gobernanza a nivel global. En la medida que vemos un 2018 con una economía que seguirá creciendo, en torno al 3,7%, pues esto será muy favorable para el sector asegurador en general. Nuestras previsiones en el informe así lo señalan. Como el año pasado, prevemos que este crecimiento será diferencial, un crecimiento sustancialmente mayor en los mercados aseguradores emergentes respecto a los mercados desarrollados, donde además hay un efecto multiplicador dado por el bajo nivel de penetración del seguro en estas economías. Crecerá en 2018 un poco menos rápidamente de lo que lo hizo en 2017. Contra un crecimiento de 3,1% del que estimamos cerrará el crecimiento español en 2017, estamos previendo uno de 2,6%. Aún así, seguirá siendo el crecimiento más importante de las grandes economías de la eurozona. Es una buena noticia para el sector asegurador. Creemos que seguirá creciendo, especialmente el sector no vida. El sector vida todavía atado un poco por el hecho de que los tipos de interés siguen subir, siguen sin subir en la eurozona.